¡Gracias! Hoy hemos asistido a la firma del convenio con cuatro asociaciones de bienestar social de la provincia de Guadalajara a las que les quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que realizan para atender a las personas, que es lo importante y lo que nos preocupa en esta Diputación Provincial. Con lo cual estamos muy satisfechos por la labor que realizan y como hemos dicho, hemos manifestado a sus responsables, pues nos gustaría que cada vez más la Diputación pudiera apoyar un poquito más con un granito de arena para que la labor que realizan tanto a nivel de asociaciones de jubilados como de otras personas que atienden enfermedades o que necesitan un apoyo y una ayuda pues que sea con esta aportación de la Diputación sea aportar algo más, un granito de arena a su labor. Desde la Diputación Provincial queremos agradecer a la labor tan importante que hacen las asociaciones con las que hoy hemos firmado este convenio, Red Madre, la Asociación de Esclerosis, la Federación de Amas de Casa y San Vicente de Paul porque la verdad es que hacen una labor muy importante. Nosotros decimos que cada euro que nosotros aportamos a esta asociación son capaces de multiplicarlos por 20 o 30 e incluso mucho más. Agradecerles a ellos que lideren estas asociaciones y sobre todo a ese gran número de voluntarios que participan y se ocupan de los vecinos de toda nuestra provincia. Nos parece una labor importantísima. Sin ellos nos faltaría algo y por tanto en lo que a la Diputación se refiere pues muy agradecidos. La verdad es que agradecemos a la Diputación este esfuerzo que hace y el que nos considere colaboradores suyos porque hacemos un poco prolongar la labor social que la Diputación podría hacer. la hacemos las asociaciones, que conocemos mejor el camino, conocemos mejor la persona a quienes nos dirigimos y esto para nosotros es muy satisfactorio. Desde la Asociación Red Madre de Guadalajara también queremos agradecer a la Diputación el apoyo continuado que año tras año nos está dando, la confianza que tiene en nuestra asociación y que efectivamente es una labor que nosotros desarrollamos en la provincia apoyando a la mujer que se encuentra en dificultades en un embarazo para que pueda continuar adelante en su embarazo y pueda tener una maternidad feliz. Ya he manifestado mi satisfacción porque otra vez más la Diputación cuente con nosotros para repartir ese dinero que a ella le sería un poco más difícil y nosotros con gusto lo hacemos. Estamos contentos este año especialmente porque se celebran los 400 años del carisma vicenciano, es decir, que murió San Vicente de Paul, del cual han nacido muchas carismas y uno de ellos es las conferencias de San Vicente de Paul. Agradecer esta donación a la Diputación, a su presidente, porque gracias a ello podemos seguir, en nombre también de nuestros pacientes, agradecer las terapias que les damos diariamente, que son como psicología, logopedia, fisio, fisioacuática, transporte adaptado y también varios talleres y varias cosas que realmente gracias a estas donaciones podemos seguir manteniendo y dando ese gran servicio. Gracias.